Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, estamos aquí en Servicio Ávila del Fuerte, en la 4B-609 Ciudad Fuerte de Montesclavos, aquí en el arco, la entrada principal, donde le dan litro de al litro y lo prometido es deuda. Los amigos de Servicio Ávila del Fuerte se comprometieron a dar algunas despensas, aquí están, en un momentito más las estaremos otorgando, pero antes, me da mucho gusto saludar a la señora María Dolores. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bien, aquí en las instalaciones de Servicio Ávila, saludándolos, esperando que sigan, nosotros seguir contando con su presencia, les deseamos que esta Navidad y Año Nuevo tengan éxito, felicidad, y que nos sigan apoyando, que Dios los bendiga a todos y muchas gracias. ¡Ándele, ahí está! Perfecto para todos nuestros amigos que cargan aquí en Servicio Ávila, pues ya lo saben, como lo hemos hecho todo el año, bueno, pues donde dan litros de al litro. También me da mucho gusto saludar a Hilda, también de Servicio Ávila. Hilda, pues tu mensaje para tus clientes que, bueno, que son muchísimos ahorita, aquí estamos viendo que por poco nos atropellan de tanta gente que viene a Servicio Ávila del Fuerte, pero ¿cuál sería tu mensaje, Hilda? Que pasen Feliz Navidad y próspero Año Nuevo y que gracias por su preferencia. Y aquí estaremos. Y aquí estaremos. Oye, sí, nos vamos rápidamente, aquí tenemos mano santa, mano santa, decía, le decía que usted iba a ser la mano santa, pero esa mano como que está... No, le decía que aquí tenemos unos babies que van a ser los que van a elegir al ganador. Perfecto, vamos así rapidito, miren, todas estas hojas, por acá nuestro amigo Edgar, todas estas hojas, yo me voy a agachar un poquito, todas estas hojas fueron los que participaron, 400 nada más. Pues mucha suerte Hilda, por ahí, hay que darle, hay que batirlo. ¿Qué más el primero, Alfredo o Pablo? Primero Pablo. Pablo, Pablito, ¿qué onda, cómo estás? Bien. Bien, vas a... Ahí se cayeron algunos numeritos, los papelitos. Vas a meter tu manita y vas a sacar un papelito para ver quién es el agraciado, quién es el suertudo que se lleva una de las despensas que tenemos el día de hoy para ustedes. Ahí está, ahora sí. A ver, mete la mano. Ahí está, mete la manita. Uno nada más. Ese mero. Este es... Miren nomás, sin truco. Es el número 185, el número 185 que sería, licenciado, ¿quién? 185. Miren, batallamos dos horas y media para ponernos en el orden, en las hojas, usted vino y ya, ya, ya echó todo ahí. Ahí está. A ver. Y va Irvin. Irvin, Paul, Quesada, Gastelum. Ah, caray, y luego este tiene el hada de, 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 por allá de Navojoa, de, de, de Obregón, por aquel lado. Un visitante que, que anda por aquí todavía, ¿eh? Entonces, ahorita le vamos a hablar un poquito más adelante en el siguiente corte. Nos vamos rápidamente con el siguiente, con el siguiente ganador. A ver, ahora, Alfredo, sale, Alfredo. Vámonos, ese es el ganador, 185. Ahora este, uno nada más, porque ahí traes dos. Agarra uno, saca uno. Bueno, ese, este para acá, este sería el boleto, es el que tiene el número 336, licenciado. Número 336 se va a llevar otra de las despensas, otra de las despensas. Mira nomás, vámonos para arriba. Y esto es Jesús Ángel Soto Vásquez. Ándale, esta es la de aquí, Jesús Ángel Soto Vásquez. Entonces, es el 336. Aquí está. Nos vamos con el último, con el último. Ahora sí, Pablito, el último. Ándale, mira, este es... Bueno, perdón, otro porque ese tenía dos. ¿Este tiene uno? Ese tiene uno. Este es el 320. Este es el 320. Y vamos a ver de quién se trata, licenciado 320. 320. Vámonos aquí. A ver, es 320. Lianí, parece que es Lianí, Caballero Camargo, también es de aquí. De todas maneras, lo vamos a hablar en el siguiente corte para que estén bien pendientes. Ahí están los tres ganadores. Muchas felicidades de estas canastas navideñas. Y pues agradecerles a Servicio Ávila también, que sean parte de Todo Deporte. Y por supuesto, agradecerle a todos los clientes por la preferencia aquí, donde se le dan litros de a litros. Nosotros vamos a regresar allá al estudio. Continuamos aquí en este programa especial Todo Deporte, en este segmento, desde el Fuerte de Montesclaro, en Servicio Ávila del Fuerte. Están a un costado del arco principal, a un costado de la entrada, nuestros amigos del Servicio Ávila. Regresamos. Gracias.